Un documental que estuvo en competencia en el Festival de Baja dentro de la sección México Primero, en la que participaron primeras y segundas películas de realizadores mexicanos fue... Bering, Equilibrio y Resistencia, de la fotógrafa y documentalista Lourdes Grobet. La historia empieza porque en un trabajo que yo tenía que era hacer fotos para una revista de discapacidad, fui a entrevistar a una mujer maravillosa al Colegio de México que yo no conocía, una investigadora que además su trabajo ha sido sobre los Ainús, o sea la primera etnia japonesa, nos presentan y me dice Lourdes Grobet, anoche soñé que cruzábamos el Estrecho de Bering y tú nos fotografiabas. Le hablé por teléfono, le dije, Yolanda, tu sueño se tiene que cumplir y nos vamos al Estrecho de Bering. Es la frontera entre América y Rusia, justo ahí. Es una línea imaginaria. Hace tiempo, tuvimos hermanos de esa línea, del otro lado de esa línea. ¿Qué significa el Estrecho de Bering? Está lleno de símbolos en relación a la cultura, a los tiempos, a las fronteras. Los puntos que sostienen el proyecto son la migración. Por otro lado, la electrónica nos rompe las fronteras y ya no existen las fronteras. Y el tercer punto, y que para mí ha sido muy importante, es que hace 100 años que este concepto de cultura occidental está muerto. Una parte del proyecto son unas fotos fijas que hice, he estado viajando bastante y hice la comparación ahorita qué es ser occidente y qué es ser oriente. Es otro cuestionamiento que también lo podemos discutir y es obvio y gráfico el que ya no sabe uno ni dónde está. Ahora que el pasaje al océano Ártico, por ejemplo, está abierto debido al hecho de que el ojo está recidiendo, está muerto y lo demás. Entonces me encuentro algo que me sorprende. Primero, porque esta etnia tan vieja vive muchísimo más en el ambiente actual y moderno que muchas de nuestras comunidades indígenas. Yo creo que el gran reto está en mantener los valores humanos. Ahí es donde está el gran reto. Con los cambios que la historia y que el proceso civilizatorio nos va marcando, está bien. O sea, no tenemos por qué instalarnos en algo que ya no es parte de nuestra vida. Pero sí es momento de ser conscientes de no perder los valores humanos que todavía quedan. Y sobre todo en comunidades tan chicas. El próximo 5 años, creo que será un gran cambio para Diamante. Un gran cambio para Diamante.